Un joven británico de 21 años y participante en el Salou Fest ha resultado gravemente herido esta madrugada al caer desde el balcón de un tercer piso. Está ingresado con una fractura de pelvis y múltiples contusiones y la policía ha abierto una investigación. Según una de las hipótesis, el joven volvió solo y ebrio al apartamento y al no encontrar la llave intentó escalar hasta la tercera planta. Por otra parte, y también de madrugada, los Mossos han encontrado a una chica británica desmuda y en estado ebrio en la playa de Salou. Ha sido trasladada a un centro sanitario para comprobar posibles abusos o una posible agresión sexual. Desde ayer, una segunda tanda de 4.500 estudiantes británicos participan en el encuentro deportivo y festivo de Salou en Tarragona. Y hay que decir también que finalmente los Mossos han descartado esa posible agresión sexual a la joven.